Para cerrar, y yéndome a otro tema, ¿no? Ustedes saben que Romina, la ex gran hermano, y Walter Festa, su ex, fueron imputados por lavado de dinero, y lo que me contaban es que hubo en las últimas horas una fuerte discusión entre ellos, una vez conocida esta noticia. Lo que me dicen es que Romina y Walter tenían la intención, esto hace un tiempito, de darse una nueva oportunidad como pareja, pero todo esto echó por tierra cualquier idea de volverse a amar. A él lo sorprendió totalmente este fallo, me cuentan, personas cercanas a Festa, y esperaba otra repercusión de la madre de sus hijas, que se comunicó con él, muy molesta con esto, diciéndole aparentemente que a ella le salpicaba todo, y era la más perjudicada. Bueno, se habla más de Romina Uri que de Festa, esto es verdad, ¿no? A lo que él, Festa, obviamente reaccionó, enojado también por esta actitud de Romina, a mí lo que me decían puertas para adentro, palabras más, palabras menos, es que ella se abría todo desde un primer momento, todo desde un primer momento. Son dos propiedades las que están siendo investigadas, una casa en Pinamar, y otra en un barrio cerrado en la provincia de Buenos Aires. Me contaban también, y con esto cierro, que Romina le va a soltar la mano a Walter, porque él está muy complicado, ella fingiría demencia de todo ante la justicia, y ese sería su accionar frente a las autoridades. Así que, bueno, vamos a esperar a ver qué pasa, pero es un tema que se supo el viernes y vino para quedarse, el de Romina y el de Festa. Así que vamos a esperar por cualquier novedad. Gracias a ti.